¡Suscríbete! 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 ¡Otro día que va! ¡Para recomezar! ¡Para apical la resolución! La voz cierra por esta palabra que me cuesta a veces olvidar Soberido por pura ansiedad, por el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Copa, toca el corazón, va perdiendo la fe Es que no te dejo Salva que me lo digo, salva que me llamo por el amor Es que no te dejo Si sol rebelde, cuando me quiero estar a allá Si sol rebelde, cuando te quiero estar a allá ¿Qué hizo el rebelde?